Hola que tal amigos de Colombia.com, el portal que une a los colombianos luego de la victoria 2-1 del 11 Caldas sobre el cuadro Atlético Junior en el primer partido de la final del torneo Apertura 2009. Don Leonardo Quimbay, editor de fútbol y deportes de Colombia.com, que impresión tiene de este primer partido, victoria para el cuadro 11 Caldas de Manizales. Hola que tal amigos de Colombia.com, un resultado muy favorable para el equipo de Barranquilla en su visita en este primer partido en el Palo Grande, ya que a pesar de que perdió 2-1 frente al 11 Caldas, supo sacar un resultado, supo igualar la serie entre comillas, marcando ese gol de Johnny Hernández que fue tan importante para lo que va a ser ese partido en Barranquilla, la gran final, esto que resuelve el Apertura en Colombia. Correcto, 11 Caldas en el primer tiempo, fue un equipo que presionó la salida del rival, presionó la salida desde la defensa y supo ahogar el medio campo del cuadro Junior de Barranquilla, que no tuvo a Teófilo Gutiérrez, a Ricardo Siciliano y a Giovanni Hernández en su gran noche y digamos que se vieron anulados por la presión del medio campo de Manizales. Para plantear un poco los errores arbitrajes que Imer Machado, que viene con gran recorrido, que traía gran nombre en estos cuadrangulares, tuvo muy buenas presentaciones, pero lamentablemente en el partido, en ese primer partido le fue mal en esa final, donde tuvo errores garrafales como fueron dos fuera de lugar, dos penaltis que no fueron sancionados. Uno para el Once Caldas y uno para el Junior. Uno para el Once Caldas y otro para el Junior, para el equipo visitante y también el segundo gol del Once Caldas, el de John Fueno, que fue en un claro fuera de lugar. No solamente la responsabilidad cae sobre Imer Machado, también sobre sus dos asistentes, de lo cual tuvieron una noche terrible, además de que tuvo inconvenientes con el mismo Julio Comezaña, el técnico. Y también se recibirá una sanción similar a la de Luis Pinto. Una sanción bien fuerte porque parece ser que tuvo un acto de agresión frente al juez central del encuentro. Correcto. Y en el segundo tiempo, Once Caldas de Manizales salió con la misma actitud a arrollar al cuadro Junior de Barranquilla y lo logró. De hecho, consiguió el segundo gol a pesar del fuera de lugar. Sin embargo, tuvo más oportunidades de ampliar el marcador a través de Jorge Casanova, el uruguayo, y también del propio Johan Fano, quienes fueron fuertes en el juego aéreo y pudieron ampliar el marcador, que luego fue descontado por el Junior de Barranquilla con la única llegada que tuvo, el único remate claro que tuvo al arco del arquero Héctor Fabio Landazuri. Así es. La única llegada que tuvo el mismo Junior de Barranquilla en un tiro de esquina fue aprovechado por Giovanni Hernández, que remató muy bien, definido de gran manera, y esto fue fundamental para el Junior de Barranquilla en su aspiración de poder sacar un resultado más positivo en su propio pato. El problema para el Once Caldas será que en el juego en Barranquilla, en el estadio metropolitano, estará con tres bajas fundamentales. Una será el uruguayo Jorge Casanova, otra será la de John Biafara, el centrocampista de marca que también le da salida al equipo, y también del peruano Johan Fano, el hombre de los goles, quien no estará tampoco en este segundo partido de la final. En un partido donde prácticamente el Once Caldas tiene que salir aún más a defenderse, tiene que guardar este resultado y la ventaja que tiene por ahora, es más fundamental y va a ser mayor notoria la pérdida de estos dos jugadores, como la del uruguayo Casanova y la de Biafara, jugadores fundamentales en la parte defensiva, en la parte de contención del mismo Once Caldas. Lo de John Fano es también una baja muy importante, a pesar de que es un delantero, es un jugador que regresa a la mitad del campo, que ayuda a presionar la salida del contrario, que también es un jugador que aporta en contención, que aporta para darle mayor salida a un jugador muy completo, y la verdad es bajas muy importantes para el Once Caldas. Los tres jugadores no estarán por acumulación de tarjetas amarillas, y es por ello que se hace tan corta la ventaja 2-1 sobre el Junior de Barranquilla anoche en la ciudad de Manizales. ¿Cómo ve al Junior de Barranquilla precisamente para este segundo partido? Lo veo con una ventaja en lo futbolístico, con una ventaja en la jerarquía, aunque hay que anotar un dato, en estas finales desde que están los torneos cortos, nunca se ha podido sacar una ventaja mayor de lo que se puede esperar en el partido de vuelta, entonces toca esperarse y de pronto, futbolísticamente, el Junior supera al Once Caldas, logra sacar estas ventajas, entre comillas, que tiene en su propio campo y las mismas bajas del Once Caldas. El partido será el domingo a las 6 de la tarde, y ustedes podrán verlo en vivo, la transmisión del minuto a minuto de este segundo partido, la final entre Atlético Junior y el cuadro Once Caldas en la ciudad de Barranquilla. ¿Algo que se le quede por decir acerca de este encuentro fundamental en el Arenosa? No, solamente que Junior maneja la ventaja en cuanto a lo futbolístico, a pesar de que en el marcador está la del Once Caldas de Manizales, y que esperamos una gran final muy emotiva en un gran ambiente como lo es en el Metropolitano de Barranquilla. Los esperamos hasta el próximo martes con toda la información ya con el campeón definido de este torneo Apertura. Don Leonardo Quimbay, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, aquí tendremos toda la información de la final de la apertura con el esperado especial que va a tener Colombia.com del campeón y todo lo relacionado con lo que viene el resto de semana respecto a la información de fútbol y deporte. Correcto, y sigan visitando Colombia.com, el portal que une a los colombianos. Gracias por ver el video.